Subtitulado por Jnkoil 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 Y báilalo ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¡Jobia, jobia, jobia! Ok, ok, ok ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Vamos con más temas, con más temas Para nuestro amigo Paco, mi tocayo Paco allá presente Para todos los de mi daño, mi amigo El tema que se llama Dedicado para todas las agrupaciones presentes En especial para Mis amigos del grupo Doble A Bueno, el tema que se llama Para todos los que les gusta comer Este tema se llama así La tuya del tequilita Con el líder ¡Super T! La cumbia ¡Sap! 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 ¡Muélo, múélo! ¡Muélo, múélo! ¡Sap! 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 ¡Ee ee ee! ¡Suy! ¡Sap! ¡Suy! ¡Cumbia! ¡Sap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!